El ser humano aquí no puede vivir, por favor, transiten, vayan a su domicilio. Antiguo. Procede, procede. Encuentra. Ya, muy bien. No, está con sus cositas personales, todo, ya. Así, de su favor, lleve su perrito, por favor, señora. Así no puede vivir usted, señora, ya. A su domicilio, con su familia, lo que está haciendo, se expone. No, 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 no. De su ser humano. Aquí hay que irnos. Este perro de quién es? Puente, Puente San Martín. De vos. Valle, ahí, valle, ¿es? Pasé de trabajadora. Sus cositas sacan ya señora No, yo lo voy a llamar, si no se va a escapar